Me voy enamorando Yo no sé si eres potente de espalda O si será lo corta tu falda Esas curvas tienen un juco que a mí me atrapa Sobre tu sala yo despego mi vuelo Bailar contigo pegadito yo quiero Tú me elevas hasta el cielo con tus besos A ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Shirley con Chino es el hashtag de esta noche Usted puede inscribirnos a través de las redes sociales que están en pantalla No ha sido difícil manejar el hashtag en esta oportunidad, ¿no? Shirley con Chino, Chino con Nacho Sí, 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 ya estoy acostumbrado también por Chino y Nacho Sí, bueno, pues me vas a grabar algo así bien chévere Shirley Chino de repente Vamos a hablar de tu compañero Ustedes han hecho una dupla fenomenal, maravillosa ¿Cuál crees tú que ha sido la clave del éxito para ese dúo tan exitoso? Y son tan diferentes ustedes dos Sí, sí, la clave del éxito todo radica en hacer buena música también Yo creo que si no hubiese buena música Difícilmente hubiésemos trascendido a nivel internacional A nivel obviamente de personal como tal Somos personas totalmente distintas Yo creo que la base del éxito de nosotros surge pues en cada quien Jugar un rol en el dúo y no competir Pues tratar de hacer lo mismo y querer figurar uno más que otro Yo creo que desde el principio fuimos bastante claros Y dijimos, bueno, ya que somos dos vamos a repartirnos las tareas Y así la fiesta va en paz Y gracias a Dios así ha sido ¿Cómo se reparten esas tareas? ¿Qué papel juega cada uno en el dúo? ¿Qué les ha aportado al dúo como tal? Mira, nosotros, Nacho siempre se sintió bastante cómodo Era con una parte de la composición Él desde el principio tenía pues esa inquietud de trabajar lo que era la música Yo dije, bueno, también es mi inquietud, también es lo que yo me encanta hacer Venía también componiendo para Chino y Nacho, para Calle Ciega Pero dije en ese momento, mira, sabes que está en un muy buen momento como compositor Lo que está haciendo está maravilloso Y pues ponernos ahí a componer los dos, a tratar de quien pone una canción Yo creo que sería perder tiempo Yo me voy a encargar del espectáculo Me voy a encargar de la gira, de lo que son los músicos, la banda, la gira O sea, de todo lo que era Lo que restaba a partir de la composición Yo me encargaba de eso Pues en compañía con Pablo Villalobos, que es nuestro manager Y pues mira, gracias a Dios La gente pues que ha asistido a los conciertos de Chino y Nacho Han visto espectáculos de altura Han visto espectáculos que no tienen nada que envidiarle Pues a ningún artista internacional Y pues todo eso lo manejaba yo ¿Qué tan difícil ha sido al formar parte de un dúo, mantener tu individualidad como artista? Ha sido difícil eso Mira, yo creo que Yo crecí jugando béisbol Y por eso en mi mente siempre está el teamwork Para mí entender que un equipo gana Es cuando todos los jugadores o todas las partes hacen su trabajo Nunca he sentido el tema de la individualidad tan fuerte en mí Nunca tuve la iniciativa pues de grabar canciones antes de O años pasados Nunca tuve la iniciativa de hacer algo diferente a Chino y Nacho Porque realmente Chino y Nacho fue siempre mi prioridad Siempre fue mi Lo que me movía a mí, ¿no? Mi responsabilidad Nacho, como estamos hablando, somos personas diferentes Y él tenía pues esa inquietud de hacer música Desde hace mucho tiempo con otros artistas Viene trabajando featuring y cuestiones Pero realmente, mira, el tema individual creo que surge ya este año Cuando ya pues empecé a hacer featuring con artistas Empecé a hacer películas, apariciones pues en escenas de novelas y cosas Y ahí es que surge realmente Pero desde el principio nunca tuve ese interés Pues por yo tratar de hacer algo a nivel individual Ustedes en algún momento formaban parte de un grupo de cinco Y luego tomaron la decisión de agruparse como un dúo Y surge el gran dúo Chino y Nacho ¿En algún momento crees que pueda llegar el tiempo de que seas chino solo? Mira, yo realmente no lo he pensado como tal De hecho, estos últimos años o estos últimos días, mejor dicho He hecho colaboraciones con otros artistas Pero realmente yo pensar en una carrera en solitario Creo que todavía hay muchas cosas que lograr con Mochino y Nacho Tendría pues que ahora sentarme con Miguel a ver qué es lo que él quiere Entiendo pues que estamos viviendo pues un momento Una especie de receso porque hemos tenido mucho trabajo en los últimos meses Yo no tengo hijos todavía Soy una persona que todavía no me he casado Y pues a mí el tiempo pues me rinde un poco más Yo tengo todavía la intención de vivir la música con mucha intensidad Y yo creo que Nacho no tanto como yo Porque tiene que repartir tiempo entre sus hijos y su familia Pues entonces yo creo que de repente tendríamos que sentarnos Replantear pues lo que vamos a hacer este año Pero yo seguiré trabajando Ya sea con Chino y Nacho o sin Chino y Nacho Mi vida es música, mi vida es el entretenimiento Y yo creo que parar nunca Qué tan complejo es la relación fuera del escenario de un dúo Momentos altos, momentos bajos Nacho para ti es tu hermano, tu amigo, tu compañero de trabajo ¿Cómo se maneja esa relación? Totalmente un hermano Yo soy hijo único Yo creo que yo he visto a Nacho más que a las tías mías A los primos míos Nacho es una persona importantísima en mi vida Y he vivido momentos con él Uff, que son inolvidables Yo creo que somos personas también distintas Personas que los hermanos en algunos momentos también tienen sus diferencias Nunca he peleado con él Realmente nunca nos hemos caído a gritos Como he visto a otros grupos Pero realmente nosotros siempre resolvemos las cosas Un mensajito, una conversación Y gracias a ellos somos personas bien maduras Pero mira, yo creo que todo se basa en eso Pues en el respeto, la tolerancia Y eso nos lo enseñó la agrupación Calle Ciega Cuando éramos cinco caciques Que veníamos de ser los líderes de cada grupo Al luego estar en una misma banda Pues yo creo que aprendes mucho de tolerancia Y paciencia para poder conllevar una fiesta en paz Fíjate que así como la gente celebra el éxito de ustedes Hay mucha gente también que apuesta a la separación de Chilo y Nacho Y se habla mucho de eso ¿Por qué hay tantos rumores con relación a ese tema? Yo creo que los rumores comienzan Bueno, también Miguel comenzó a hacer mucho featuring hace muchos años atrás Y al ver que Miguel estaba componiendo con otros artistas Y yo estaba de repente en mi casa tranquilo Pues la gente comenzó a especular sobre rumores de separación Sobre incluso yo en las redes sociales Ay que tú sin Nacho no eres nadie o no sé qué cosa Mira realmente yo creo que las redes sociales se prestan para eso La crítica cuando llega pues hay que agradecerla Bueno o mala, yo leo las cosas Siento que en cierta forma pues todos los rumores Parten pues de que la gente a lo mejor ve a grupos como Aventura Wisin y Yandel que llega un momento y se separan y no sé Pero es como una especie de morbo que se ha creado Pero realmente hasta ahora pues aquí seguimos Hasta ahora tenemos todavía muchos planes por concretar Y yo creo que pensar en una separación ahorita como tal Creo que sería algo que no está planteado Tal vez un descanso pudiera ser ¿Ese descanso está planteado en el corto plazo? No te podría decir en este momento porque realmente Esa reunión todavía no ha llegado Ese momento en el cual planteamos eso Te lo podría, Shirley, mira ahora sí Vengo para mañana y tú vas a Caracas y me vas a dar la entrevista ¿Tú o tú, Nacho o ambos? De hecho están saliendo tres canciones ahora de nosotros Y yo creo que, o sea, música en la calle de nosotros Tú eres así como él, un artista por sí solo Pero crees que el éxito de uno depende esencialmente del otro Me lo vas a responder al regreso Hacemos una pausa Shirley Conchino es el hashtag de esta noche Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales Que están en pantalla, ya volvemos Shirley Conchino